Estamos con el congresista Javier Velázquez, que es quien ha originado estos enfrentamientos. Y si me permite, deberíamos hacer un resumen muy breve de lo que ha salido en los medios de comunicación y es la base en la que se han pronunciado los diferentes políticos. En un principio usted habló de supuestamente bajar la valla electoral en primera vuelta. Luego la congresista fujimorista Donaire también se pronunció en el tema que había, que estaba de acuerdo, que era un apoyo muy personal, de bajar la valla en la primera vuelta para que no haya una segunda, no haya un gasto de dinero, etc. Entonces las alarmas se han prendido porque mucha gente está especulando que aquí se está haciendo la camita, como quien dice, para una elección en el 2021 de Keiko Fujimori y por eso salen estas hipótesis del aprofujimorismo, nuevamente arremete. Buenos días, congresista. ¿Es así? ¿Cómo estamos? Buenos días. Primero diré lo siguiente que muchos de los que han opinado, lamentablemente, no saben de lo que están hablando. En el mundo hay dos sistemas electorales, sistemas... Los dos son de mayoría, porque lo que pretenden hacer aparecer es que yo quiero que gane una mayoría. Los dos son de mayoría. Hace 30 años, de 18 países en América Latina, 13 optan por el camino de reemplazar el sistema de mayoría relativa, donde tú sacabas 30 a 35% y ganabas con la mayoría de ganabas. Por el golpe de Estado Allende y los golpes de Estado Militares, 13, 18 países, incluidos Perú y Argentina, se incorporan a este modelo de la doble vuelta. Aplicar la doble vuelta. No tienes mayoría absoluta, vas a la doble vuelta. A la segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo he dicho en una entrevista que simpatizo con el modelo argentino, es porque aquí en el Perú el modelo de doble vuelta, al que yo no he dicho que hay que eliminarlo, el modelo de doble vuelta establece el siguiente criterio. Si no tienes 50% más uno, vas a una segunda vuelta los dos primeros lugares. En Argentina, el umbral no es 50% más uno, sino 45% más uno, u otra alternativa que tienen. Si tienes más de 40%, pero con relación al segundo, llevas una distancia de 10 puntos. Entonces, los dos son modelos, sistemas electorales, pero los colegas parlamentarios que han opinado no conocen. Yo he hablado en el fragor de un debate electoral que comienza. Entonces, soy miembro de la Comisión de Constitución, y esto no lo he creado yo. Esto es, lo he recogido como yo, no soy plagiador como algunos parlamentarios, lo he cogido de una valiosa tesis que ha hecho un chico llamado Guido Canchari, el 2010, de la Universidad Católica para obtener su grado de magíster. Y ese chico, el 2010, avizoró el resultado en el Perú del 2016 del señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y por qué he planteado esto? Porque lo que estamos viendo en los últimos 15 años es, vemos, gobiernos que logran el 50% más uno, una legitimidad de inicio de gobierno, pero tienen minorías precarias en el Parlamento. Y lo que debemos perseguir ahora es mejorar el sistema electoral. ¿Para qué? Para que un gobierno tenga una mayoría que le permita tener más eficacia, más solvencia. Entonces, y algunos dicen, ah, el Velázquez le está haciendo la camita. ¿Cuántos gobiernos regionales tenemos en el país? 25. ¿Cuántos han ganado con más del 30% más uno y son gobernadores regionales y nadie cuestiona su legitimidad? El de Lambayeque sacó 30% más uno, ya no hubo segunda vuelta. 18 gobiernos regionales han utilizado ese mecanismo, ese sistema. O sea, en el Perú sí se aplica. Ahora, que yo dé una opinión, porque yo soy miembro de la Comisión de Constitución, yo leo, yo estudio, estoy hablando de sistemas electorales, pero de ahí que me quieran dar el grado de gurú que ya plantee de que va a ganar una persona, entonces yo creo que a mis compañeros que están opinando, algunos sin conocer, ya le están restando posibilidades al partido aprista. El APRA va a ir con un candidato propio, yo voy a seguir apoyando al partido y el partido va a ganar. Sino que los señores de la izquierda, los señores de la izquierda, le tienen miedo a los fujimoristas. Pero acá no se han pronunciado a los de la izquierda. Ah, por favor. Mira, te digo lo siguiente. Lo que pasa es que tienen miedo al fujimorismo, tienen miedo a enfrentarlo. El APRA no le tiene miedo, pues por lo menos yo no le tengo miedo. Nosotros vamos a enfrentar a las ánforas y le vamos a ganar. Pero por favor, yo he visto con mucha tristeza que algunos opinan... Estoy hablando de sistemas electorales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque yo ahora doy una opinión. ¿Tú crees que en democracia... Alguien ha salido a decirme, ya, vamos a un debate para explicar. Lo que ha demostrado el estudio de este chico es que de 47 procesos electorales llevados en América Latina bajo este mecanismo, lo único que han generado son gobiernos débiles. Y lo que hay que fortalecer es la deuda. Si me permite hacer la aclaración, lo que ha sucedido en estas últimas elecciones, porque tampoco hay que negarnos a una realidad, es que muchas de las personas que votaron a favor de Pedro Pablo Kuczynski, y ahí mismo lo reconoce, que ganó raspando, votaron en contra de Keiko Fujimori. Entonces, ante eso, ante esa situación, ¿usted se ha referido también a esa situación? Por supuesto que sí, porque la propensión a fortalecer el sistema democrático es que el ciudadano vote afirmativamente, o sea, que vote a favor de una propuesta programática y no vote en contra de alguien. Voto por ti, pero para que no sea él. ¿Qué pasa con Frente Ambro, por ejemplo? El sistema, el sistema de la mayoría absoluta, el 50%, fue pensado para que el presidente que en segunda vuelta logre el 50% más uno logra ganar, puedan esas fuerzas o alianzas o partidos que no ganaron en primera vuelta y lo apoyan, hagan con él una alianza electoral y una alianza de gobierno. Pero, ¿por qué te digo que lo que está generando, y no lo digo yo, es un estudio hecho, un estudio científico hecho, es que este tipo de mecanismos, tal y conforme está, generan gobiernos precarios? ¿Por qué? Tienes el gobierno, el ejecutivo, pero el gobierno no es solamente el poder ejecutivo, es el parlamento, tienes minorías muy precarias, como lo que hoy día vemos, donde inclusive de 18 parlamentarios, 5 votan en contra de lo que dice el presidente de la República. Ahora, congresista, algunos de sus colegas han señalado que el hecho de que usted haya dado esta opinión da la impresión de que efectivamente sí se quiere beneficiar en el futuro a Keiko Fujimori, porque fue ella la que obtuvo en primera vuelta una votación bastante importante que la acercaría a este 40% que usted había propuesto, y que de aquí se podría inferir de que efectivamente hay una alianza de latas con el Fujimori. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no sabía que era un gurú, yo no sabía que era un pitonizo, yo no sabía que era un... Pero aquel que dice que ya presaje el resultado electoral de 2021, entonces, ¿tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¿O no se van a presentar a las elecciones? No hay entonces una alianza con el Fujimori. Primero, no la hay. Y segundo, tanto que no la hay, que el vocero de Fuerza Popular Galarreda salió a decir que no está de acuerdo con mi opinión. Yo he dado una opinión, y ¿sabes qué? Yo he podido ver que aquellos políticos que me cuestionan, primero que no conocen de qué se está hablando. Pero Patricia Donaire, que es Fujimorista, sí está de acuerdo con eso. Y ella es presidenta del grupo que se va a encargar de hacer las reformas. Si a mí me dijeran, mira, se va a aprobar la ley de tránsfugas, si yo no conozco en profundidad el tema, yo voy a verlo, voy a estudiarlo. Pero no es cortez que de plano sí conoce... Pero aquí el tema de fondo es que debe haber una gran reforma. Así es. ¿Dentro de esa reforma también no se podría contemplar que las elecciones presidenciales sean separadas de las parlamentarias? También, mira, fíjate, por ejemplo, de repente tú quieres beneficiar a alguien. No, es mejorar el sistema electoral. Mira, te presento un ejemplo, una cosa que pueden consacrar. Hace tres semanas, Alan Wagner, un reconocido embajador peruano que ahora es presidente de Transparencia, fue al Congreso y presentó 32 propuestas de reforma electoral. Una de ellas planteaba de que los parlamentarios se deben elegir en la segunda vuelta. Entonces, yo no estoy de acuerdo, pues. Porque eso sí, si yo fuera maledicente y le dijera, ah, no, este señor quiere beneficiar a la señora Fujimori, porque si van a la segunda vuelta solamente los dos partidos que sacaron la más alta votación. ¿Y qué va a pasar? El electorado no le gusta desperdiciar su voto. Es obvio que van a votar, van a votar por las dos listas que van a la segunda vuelta porque no quieren desperdiciar su voto. Eso sí nos perjudicaría. Lo único, en ese tema, yo he salido a decir que no estoy de acuerdo, pero doy argumentos. Pero hay algunos que ni siquiera, y he visto miembros de la Comisión de Constitución, que ni siquiera van y ni conocen el reglamento del Congreso como lo que ha pasado el día de ayer. Que por no conocer el reglamento del Congreso se ha generado esta incidencia que fácilmente pudo ser corregida. Lo cierto, congresista, es que la reforma electoral merece un debate amplio, serio y pronto. No vaya a ser que sea como la legislación, la legislatura anterior, que se hizo a última hora y vimos una, con parches, y vimos unas elecciones bastante atropelladas. Ese es el compromiso. Y me alegro que tengas esa opinión, porque fíjate, estamos iniciando este quinquenio, yo doy una opinión y ya comienzan muchos. No, tiene que ser. Hay que abrir un debate. Pero además te digo lo siguiente, ¿qué se ha impuesto la Comisión de Constitución? A diciembre debemos tener todo el paquete de reformas, ya hechos por un grupo de trabajo, y la próxima legislatura es el compromiso que hemos hecho todos. Debemos aprobar las reformas para que las normas electorales sean predictibles. No estar al último año modificando la regla de juego, y ahí sí puede hacer la suficacia de que alguien quiere beneficiar a alguien. Pero gracias a aquellos que me han dado la condición de gurú, porque sí les digo que si me dan esa condición, digo que el APRA va a ganar el 2021. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.